Cenilla tiene un color especial Mi canción del año indiscutiblemente Correcaminos de Alejandro Sanz Team Manuel Carrasco Alejandro Sanz con Correcaminos Se lo lleve Alejandro Sanz con Correcaminos o con Nasa Mañana será bonito de Calorgi Ha sido Mónaco de Bad Bunny, la verdad Yo pondría a mi Alejandro de Presidente del Gobierno porque aparte de ser un tío con mucha sensibilidad es un tío con mucha mano y con mucho don de gente que seguro que tiene más cordura que muchos de los políticos actuales Y además está muy a favor de las mujeres y nos quitamos el sombrero con nuestro Alejandro que es, vamos Presidente Alejandro El Carrasco porque es un tío sensible, un tío de la calle un tío que a pesar de la fama que ha adquirido sigue estando ahí en su pueblo Yo soy mucho del rap, ¿vale? Y yo pondría follones RVFV Me gusta su música, me gusta como piensa y la verdad que sabe lo que es la gente del barrio y la gente del pueblo, la verdad A la Bajal mismo, que más simpática A la Bajal, toma ya